Yo no sé si ustedes habían escuchado la interesante y novedosa teoría que planteaba que Luis Abinader podría canjear con Leonel Fernández la senaduría del distrito para su hijo Omar a cambio de algún tranque en la alianza sobre todo a nivel presidencial usando el argumento de que no tenían seguro que iban a ganar. Entonces, si eso no está seguro, yo te puedo garantizar a ti que tu hijo va a ser senador, pero tienes que transarte con el otro. Eso se ha dicho, ha circulado y es posible que usted haya escuchado esa teoría. En política dominicana nada se puede descartar. Ahora bien, esto en particular, por más disparatoso que suene, sí que podemos descartarlo a todos los niveles. Es evidente que el presidente Luis Abinader no quiere que Omar Fernández sea senador y es más evidente aún que sí. Las cosas andan en la línea de lo que plantea Roberto Rosario cuando dice que a Luis Jiménez el palacio le encargó ser el stalker, el francotirador de Omar. Por ejemplo, sus declaraciones en torno al presupuesto publicitario que ronda los 8 mil millones en donde Omar dijo que ese dinero o gran parte de él se pudiese utilizar en otras cosas. Aunque hay que tener cuidado con eso también porque ese tipo de comentarios no suelen ser del agrado de Martín Esposo y otros colegas de la comunicación analistas. Yo recuerdo cuando en el 2012 Danilo Medina, entre sus primeros secretos, dijo que se iba a achicar considerablemente el presupuesto publicitario a un punto tal que se podía considerar que en el primer año de gobierno, como fruto de los ajustes económicos debido al déficit que heredó no se iba a invertir en publicidad gubernamental en los medios de comunicación. Y todavía recuerdo yo que al otro día salió Julio Martín Esposo en el sol de la mañana echando fuego por la nariz y los oídos, protestando y oponiéndose radicalmente a esa medida del gobierno. En verdad, hasta cierto punto Martín Esposo tenía razón. Claro, digo hasta cierto punto considerando en lo que devino el gobierno de Danilo Medina después. Entonces, cuando Omar Fernández dice eso, cuando critica el presupuesto, tenemos que tener claro que en el juego de poder eso hace que aunque sea demagogia, aunque sea quizás populismo, no pasa inadvertido ante los dueños de medios y voy a tirar una guayabita. Pudiera ser que este comentario de Omar Fernández tenga en verdad por detrás la intención de provocar el interés de los medios hacia él. Algo así como, díganle al muchacho que suelte eso, díganle al muchacho que por ahí no es, porque yo voy a decir una gran verdad. En República Dominicana y cada vez más en distintas partes del mundo, los grandes medios de comunicación solo pueden ya sostenerse con la colocación publicitaria del Estado. Es un fenómeno que se está dando en Europa. Es un fenómeno que se está dando hasta cierto punto en Estados Unidos y en República Dominicana, ni se diga. Por lo tanto, decir que ese presupuesto tiene que achicarse, como dijo Omar, y que tiene que invertirse, eso causa ruido, eso causa roncha. Pero, Luisín Jiménez le sale al frente diciendo que su padre, el expresidente Fernández, hizo millonario a 20 periodistas. Y aquí, no en ánimos de defender a Leonel, hay que precisar algo. Leonel hizo millonario o Leonel fue consecuente con algunos periodistas que le dieron la mano cuando él no era nadie. Por ejemplo, uno que no es que caiga muy bien, uno que incluso cuando falleció, el país increíblemente recibió, mucha gente recibió eso con regocijo. Este país, señores, o sea, hemos perdido el... Bueno, César Medina. Leonel no comía cuento con César Medina. Pero, ¿por qué Leonel no comía cuento con César Medina? Porque César Medina fue el primero que le abrió las puertas a Leonel en los medios de comunicación. El primero que dijo, este muchacho es brillante, fue César Medina. Por eso Leonel no comía cuento con él. Y desde que llegó al poder, lo distinguió con entrevistas en todos sus gobiernos, siendo Leonel presidente. Era siempre la primera opción de entrevista César Medina. ¿Por qué? Por una deuda humana de gratitud de Leonel. Eso está ahí, eso es historia. O sea, había un lazo humano muy fuerte entre ambos. Y otros que le cayeron bien. Porque Leonel es así, Leonel se la coge con la gente. Hay otros periodistas que le cayeron bien al expresidente Fernández. Y que, en consecuencia, pues él fue dativoso con ellos. Pero, en cuanto a Luisín Jiménez, yo les voy a dejar ya en la parte final de este comentario, un video, producción, atención, colóquenme el video, del periplo que ha hecho Luisín Jiménez por la política dominicana. Sea usted el jurado, acate su veredicto, perdón, saque su conclusión. Veamos el video y nos vemos en el próximo capítulo. Así es que hacen ese tipo de gente. Se van tirando del barco cuando los gobiernos se están cayendo a pedazos. Y se montan en la otra patana. Como mi amigo Luisín Jiménez. Luisín Jiménez es el de más suerte. Oigan bien, mi amigo Luisín Jiménez, que lo quiero muchísimo. Cuando, yo lo conocí en el 90 en la CDE como funcionario. Yo era diputado. Y cuando acabó Balaguer, tuvo la suerte que al desmontarse del reformismo, se montó en la patana de Leónel Fernández y el PLD. Y esa patana le dio tan buen viaje que llegó al Congreso y fue diputado. Y disfrutó de las mieles del poder durante los gobiernos de Leónel Fernández. Pero qué suerte siguió acompañando a mi amigo Luisín Jiménez, que al bajar de la patana de Leónel, iba pasando la patana de Danilo. Y ahí se monta a Luisín Jiménez en la patana de Danilo. Y en esos ocho años recorre calle, callejón y hasta brinca charquito, mi amigo Luisín Jiménez. Pero, la suerte de mi amigo Luisín Jiménez no acabó ahí. Porque justamente al desmontarse de la patana de Danilo, iba pasando una patana Tesla. Y ahí pudo montarse Luisín Jiménez. Y ya tú sabes, una Tesla en estos tiempos, una patana moderna, cómo está mi amigo Luisín Jiménez en esa Tesla hoy, caminando calles y carreteras. Lo ha llevado a tal punto que se le olvida que cómo fue Leónel Fernández con él. Cómo fue el PLD con él. Y hoy arremete contra Leónel Fernández. Y hoy arremete contra Omar Fernández. Y hoy arremete contra el PLD que logró que lo diputaciaran y lo pensionaran inclusive. Pero anda en una Tesla en este gobierno del PRM, mi amigo Luisín Jiménez. Entonces, esa es la suerte. No todo el mundo tiene esa suerte. Yo no la he tenido. Pero no la he buscado tampoco. Porque cuando viene la patana que yo combatí, yo me quito del medio. Entonces ustedes se montaron en la patana del cambio. Se montaron en la patana en la plaza de la bandera. Y le exigieron a Luis que todos sus popis tenían que estar en el poder. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros, Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD. Los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como no, porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí sí me voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton.